Y ya pensé, dos veces, antes de que tú me la juegues, aunque ya yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras con la puteada y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por fea, ahora que quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada, con toda la privada, que ya quise enpedarme para no pensarte y resulta no estar ahí, en medio de otros brazos. Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé, dos veces, antes de que tú me la juegues, aunque ya yo no sé, Donde la cara es la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez, agarra tus cosas, le daste a la verga, no quiero volverte a ver. Y viví esa vida que tanto querías, malagradecida eres. Y me quedé en mi corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Ah, 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 ah. You too. Bye. Chau. Mercedes las llamadas. Se las calla. Istvera con una nota.